Buenas Nuevas, un canal de bendición para su vida. El Templo Lago de Chile, ubicado en José Domingo Gómez 0780, Comuna El Bosque, fue el lugar de encuentro para el cuerpo de señoritas y jóvenes de nuestro circuito de la cisterna, que durante el día sábado 29 de junio del 2019, realizaron el sexto servicio de avanzada juvenil. El servicio de carácter espiritual fue coordinado por el hermano Benjamín Gómez Vargas, del Templo El Sauce, quien dio la bienvenida a la hermandad presente. Además, declara que este servicio será de gran bendición y la presencia de su Espíritu Santo estará en medio de su pueblo, porque donde hubiesen dos o tres congregados en su nombre, él estaría en medio. Nuestra hermana Selín Sosa Menay, del Templo El Sauce, tuvo la bendición de elevar una hermosa oración en favor de las ofrendas que se han de recibir en el servicio, declarando que Dios bendice al dador alegre. Posterior, nuestra hermana Paula Valdivia Olave, del Templo Central, fue la encargada de entregar el lema para este servicio, que fue basado en la lectura bíblica de Salmos, capítulo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? En el marco de oportunidades especiales, los cuerpos de señoritas y jóvenes de cada local de nuestra Iglesia de la Cisterna, tuvieron la bendición de alabar a Dios con hermosas alabanzas preparadas especialmente para esta ocasión, siendo motivo de gozo y bendición para la hermandad presente. La bendita Palabra de Dios estuvo en los labios de nuestro hermano Cristian Morales Aravena, del Templo Central, en el Antiguo Testamento, Libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Su enseñanza nos lleva a meditar en la unidad. Podemos avanzar en el camino, pero no nos preocupamos de cómo estamos. ¿Somos realmente hermanos? ¿Cuál es el propósito que tiene usted joven en las cosas del Señor? El Señor nos enseña que somos un cuerpo. Además, somos capaces de trabajar todos juntos y unidos para la gloria del Señor. Coro de juventud, por medio de sus instrumentos musicales, elevaron hermosas alabanzas, que sin duda fueron motivo de gozo y bendición para la hermandad presente, y llegaron como un perfume agradable delante de su presencia. Buenas nuevas, un canal de bendición para su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!